Música Tercer y último bloque de Uno en Deportes Estamos en vivo en la pantalla del canal de la región Nos queda todavía mucho por delante Así que rápidamente nos metemos en el siguiente informe Tiene que ver con patín Viene desde Carlos Pellegrini Y le agradecemos nuevamente a Cristian como siempre por estar presentes Junto a, en este caso, las patinadoras de la localidad Que representan o que forman parte de Yirik Repetimos, Yirik.mundial es un alias en el cual Todos podemos colaborar para que las chicas lleguen a juntar el dinero Y viajar al Mundial de Colombia Son las campeonas vigentes en 2022 Necesitan de la ayuda de todos para poder asistir Y defender nuevamente los colores de nuestro país Pero además de esta colecta están llevando a cabo diferentes actividades Para poder recaudar el dinero necesario Así lo comentan las chicas representantes de Carlos Pellegrini en Yirik Informe de Cristian Neirona Soñá, soñá con todo lo que siempre quisiste Soñá, soñá porque podés alcanzarlo Somos Club San Jorge Y estamos en todo el país Para que lo que soñás y lo que querés Esté cada día más cerca Conocé todas las propuestas y beneficios que tenemos para vos en nuestra web O acercate a cualquiera de nuestros representantes de todo el país Club San Jorge Con nosotros podés Bueno, yo soy Josefina Bruno Integro el grupo de Yirik Desde el año pasado, en febrero Este año, como el año pasado También se nos dio la oportunidad de poder viajar al Mundial Fuimos al segundo nacional Sería el clasificatorio, el definitivo para el Mundial Que se realizó en Río Segundo En Córdoba Y bueno, también competimos contra otros equipos Y pudimos obtener también la primera clasificación El primer puesto Yo soy Agustina Rolón Y integro Yirik Desde el principio de año Febrero más o menos Y las preparaciones antes de las competencias Son siempre lo mismo Entrenamos un día a la semana En el Expreso Y además Hacemos horarios extra En nuestros clubes Y los fines de semana Nos quedamos a dormir en los albergues del club También para entrenar Los días antes de la competencia La verdad es que En sí estar Dentro de la pista Ya es como Cambias todo el tiempo totalmente Porque una cosa es estar entrenando Y hacer muchas coreos O mucho entrenamiento Y otra cosa es en el momento Ya que nosotros Tenemos un solo baile Y con ese ahí es el definitivo No podemos hacer más nada Por eso nosotros tratamos siempre De aprovechar mucho la prueba de pista Para, bueno Practicar todo lo que queremos Corregir o mejorar Pero nada La verdad es que se siente Es muy hermoso Porque ya el trabajar todo en grupo Con todas las chicas Que bueno Todas amamos patinar Y ya de por sí Nos conectamos mucho dentro de la pista Bueno Nosotras ahora Principalmente Estamos haciendo Ferias americanas Bueno La idea de la feria Es, bueno Vender todo lo mismo Para recaudar los fondos Si no Se está haciendo Una fiesta En Cañarrosquín Ya la hicimos por segunda vez El sábado pasado Así que Apenas llegamos al torneo Los padres tuvieron que ir A la fiesta Hacemos Venta de números Distintas ventas O distintas cosas Para poder Bueno Recaudar los fondos Que se necesitan Nosotros queríamos Decir que Si nos pueden ayudar Nosotros tenemos Un alias Que es Yirik.mundial Una cuenta de mercado Pago Que está el link En las redes sociales De patín Yirik.precision En Instagram Y que cada Cada aporte Que nos hagan Nos sirve Cualquier cosa Bueno nada Queremos agradecer A toda la gente Que colaboró O a toda la gente Que nos ayudó Y nos está ayudando Hasta ahora Y bueno Gracias a todas las familias También que están haciendo Su mayor esfuerzo Para que nosotras Todas nosotras Podamos ir al Al mundial Y también a las profesoras Que bueno Están siempre con nosotras Vamos a Seguir de cerca Obviamente lo que ocurra Con esta colecta Ojalá Y no tengo dudas Que lo van a lograr Y que las chicas Van a poder defender Nuevamente Al país En este caso En el mundial De Colombia Después de lo que fue El título mundial En Buenos Aires El año pasado Damos vuelta a la página Hablamos ahora De Copa Santa Fe Se está jugando En este momento El partido de vuelta Entre San Martín Y Atlético Sastre Vamos a ver ahora Los goles De lo que fue El 4 a 2 En la ida La victoria De la academia Que sacó una buena ventaja El rojinegro Buscando dar vuelta A la historia Y clasificar A donde espera Atlético San Jorge Los goles En el estadio académico De Atlético Sastre 4 San Martín 2 Copa Santa Fe Partido de ida Los goles ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Estás bien? ¡Gracias! 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 Y de esta manera cerramos esta edición de Uno en Deportes. El agradecimiento a todos nuestros compañeros por el gran trabajo, como siempre y como cada semana. El agradecimiento por estar presentes en este Uno en Deportes de este miércoles 2 de agosto. Mencionar, y como compartíamos en el mediodía de hoy en Noticiero 1, lo que tiene que ver con esta nominación de Uno en Deportes como mejor programa deportivo en la categoría C, en la categoría en la cual está incluido Canal 1 HD Regional. Nuevamente nominados por la Asociación Santa Efesina de Televisión por Cable como mejor programa deportivo. Así que el agradecimiento por supuesto a la asociación y a todos los que hacen posible cada semana este Uno en Deportes. A todos los compañeros en la región que son fundamentales, a todos los deportistas, a todos los clubes y a todos ustedes que están siempre firmes acompañando del otro lado. Llegamos al final en este miércoles 2 de agosto. Agradecerle, como siempre, a tentaciones que nos acompañan con su vestimenta. Agradecerles a ustedes que están siempre del otro lado y recordarles que toda la información deportiva la encuentran al instante en www.canal1.com.ar. El domingo la primer final en Carlos Pellegrini, San Martín, Atlético San Jorge, 15.30, domingo 6, en el Parque San Martinense y estaremos con lo ocurrido. Gran cobertura para ver en Región Fútbol y en Uno en Deportes la semana próxima. Nos encontramos el próximo miércoles.